Un hombre sencillo, humilde, trabajador, fiel a su patria, vivirá en la memoria de todos nosotros. Gloria eterna a nuestro querido hermano. Vamos a rendir tributo a la memoria de Arnulfo Bando con 10 campanadas en memoria a su nombre. Arnulfo Bando Arnulfo Bando con 10 campanadas fieles del boxeo nicaragüense a partir de 2 con 10, cuando dejó de ser asistente de la esquina de Román González para ocupar el puesto de entrenador principal que tenía entonces Gustavo Herrera. Con su particular peinado de copete que adornaba su amabilidad y dedicación al trabajo, acompañó en segundo plano pero con gran presencia las imágenes fijas y el video de celebraciones en el ritmo y conferencias de prensa que comenzaron a recorrer el mundo con los triunfos de El Chocolatito González. Los aficionados lo asimilaron como una personalidad integral en el equipo del boxeador del momento de Nicaragua. Desde recomendaciones técnicas, consejos personales hasta preparación de alimentos para el buen desempeño del campeón. Aunque tímido con sus cualidades, siempre se enorgullecía de haber sido combatiente durante la lucha del pueblo sandinista contra la dictadura de Somoza. Más tarde, miembro del ejército de Nicaragua, comerciante, destazador, campista de moneda extranjera, boxeador aficionado, concertador de peleas y hasta promotor de artes marciales mixtas. Antes de brillar en el equipo de El Chocolatito González, Arnulfo Obando fue el primer nicaragüense que dirigió al ganador de un título mundial, Eduardo Márquez, en 2003. También trabajó con Ricardo Mayorga. Antes había adquirido experiencia como entrenador con Denis Morán y Leonel Acosta. Fue además entrenador de Adonis Rivas, otro ganador de títulos mundiales. La muerte lo sorprende en Terrabona, comunidad de Darío Matagalpa, el 31 de octubre de 2016. Descansaba de la jornada intensa que supuso el entrenamiento de Román González para la pelea ante el mexicano Carlos Cuadras el 10 de septiembre de 2016, que le valió al boxeador Nica su cuarta corona mundial en Los Ángeles, Estados Unidos. No se recuperó de un accidente cerebrovascular y falleció el 10 de noviembre de 2016. Tenía 53 años. Obando formó parte del equipo de trabajo de González en 22 peleas, de las cuales 13 concluyeron con un título mundial, incluidas tres coronas. Dos meses y unos días después de su muerte, el 17 de enero de 2017, la prestigiosa revista estadounidense especializada en boxeo, The Ring, lo designó como entrenador del año 2016. Por su valioso aporte al pugilismo nacional y su gran contribución a la proyección internacional de boxeadores de Nicaragua, la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional, que en su evento de 2015 lo distinguió como entrenador del año, dedica con admiración y respeto su premiación 2017 al valioso legado de Arnulfo Obado. El nombre... Una vez más, esta comisión felicita la organización y desarrollo exitoso de la Copa Alexis Arguello. Por ello están con nosotros, miembros de la CONAVOS, así como aquellos entrenadores que alcanzaron el primero, segundo y tercer lugar de Ixacopa, la escuela de Sergio Quintana, que alcanzó el primer lugar, Guillermo Vallardo y Germán Martínez, que alcanzó el segundo lugar, Gustavo Herrera, Luis Mena y Sergio González, de la Escuela Los Flacos Exclusivos, quienes alcanzaron el tercer lugar. Pido un fuerte aplauso en reconocimiento a estos fuerzas. Gracias.